El compañero aquí en el domingo de misiones en el estado Zulia, el querido y glorioso estado Zulia, acá en la parroquia San Isidro, en el sector Las 3S. Con su señor gobernador tenemos a Noelí, nuestra querida compañera y camarada, y a Yoselín Mora, líder comunal. Ahora, un pequeño espacio para hacer una reflexión de qué trata y por qué el presidente Nicolás Maduro lanza este domingo de misiones para ir directamente al cumplimiento de la meta de la pobreza extrema cero, actividad que lidera dentro de ese gobierno el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez. Nosotros tenemos identificado el 5.5, un trabajo bien importante para identificar dónde estaban esas personas. Esas personas las tenemos identificadas en sectores como este. ¿Qué se hace en una base de misiones, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro? Bueno, venir hasta acá y en un cara a cara con la población venezolana, con esa población en pobreza extrema a determinar cuáles son sus necesidades y hacer la aplicación directa mediante una apreciación de la situación, realizar de una vez el lanzamiento de cada una de las misiones. Nosotros visitamos el espacio donde va a ser ubicada la base de las misiones, fuimos a un casa por casa, hicimos y tenemos aquí un representante de la misión alimentación, porque en este sector identificamos dos sectores, valgo la redundancia, identificado como una pobreza extrema muy delicada. Ahí vamos a colocar con la misión cubana, el Instituto Nacional de Nutrición, un levantamiento nutricional del estado actual de cada una de esas personas y sobre eso nace una casa de alimentación en esos dos sectores. Una casa de alimentación que busca sacar a esas personas de ese estado de nutrición, pero también sobre la marcha con las lideresas comunales, nosotros vamos a realizar un levantamiento de las necesidades nutricionales para ir directamente al problema medular y evitar con el bachaqueo aquí en el estado de Zulia y acabar con esos mercados populares que prácticamente se lo llevan los bachaqueros e ir directamente al mercal casa por casa, para que verdaderamente las personas que necesitan los alimentos sea quien los reciba. Nosotros nos sentimos sumamente orgullosos porque también acá hay presencia de la misión educativa, también hemos identificado un sector de una cancha que tenemos que recuperar para que hagan vida aquí todas las misiones y nosotros hagamos del buen vivir una herramienta de hecho y de derecho para la población venezolana porque es un deber del gobierno bolivariano atender a las personas de acuerdo a sus necesidades. Nosotros nos sentimos sumamente orgullosos. Yo voy a dejar en la vocería al gobernador Arias Cárdenas que verdaderamente ha hecho un trabajo de hormiguita para ayudar al gobierno bolivariano, por eso la ecuación perfecta que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el sistema de gobierno popular perfecto solamente podrá ser posible mediante la construcción del enlace del poder popular, el gobierno local y regional y el gobierno nacional a través de su ministerio. Gracias, ministro. Nosotros estamos muy contentos hoy de este esfuerzo del presidente Maduro, de esta determinación del presidente Maduro, pero estamos también contentos porque hoy tenemos la suerte de tener un ministro que tiene aquí acompañándonos, que tiene su corazón, su sangre, su familia en el propio Estado de Zulia. Bienvenido, Mayor General Eber García Plaza. Gracias por acompañarnos. Y lo que señalaba Eber es fundamental. Este esfuerzo que tiene que ver con ir directamente a aquellos espacios que están científicamente medidos, donde todavía quedan algunos espacios lunares, podría decir alguien, donde tenemos que atacar la pobreza, la desnutrición. Este esfuerzo solo se puede hacer como lo estamos empujando, en conjunto. Tiene una tarea fundamental el Ministerio de Alimentación, pero tiene también una responsabilidad todos los niveles de gobierno con el mandato que ha dado el presidente Nicolás Maduro Moro. Visitamos la escuela, como dice bien el ministro. Establecimos ya las referencias para la base de misiones. La acabamos de visitar allá atrás. Está listo, ya está planteándose el terreno y preparándose para el trabajo, el terreno de la base de misiones. Igualmente, visitamos hogares, pero hay algo que para nosotros es fundamental y que es una gran oportunidad, que este espacio de área suburbana del municipio de Maracaibo tiene ya pequeños granjeros. Noelí los había venido visitando porque muchos de ellos son huayú, son indígenas, y ella tiene en su corazón ese amarre constante con los huayú. Y muchos otros son blancos, huaytía, como dicen, o alijuna, como dicen los huayú. Pero hay granjas de uno o pequeños centros de producción de una y de dos hectáreas. Y tenemos otra ventaja. Esta vegetación revela que tenemos agua bajo el subsuelo, cosa que no se da en toda la superficie, en toda la planicia de Maracaibo. Esa otra ventaja también la vamos a explotar. Lo hemos venido conversando con el ministro. Quiero agradecer y la disposición, ministro, para trabajar en conjunto con Nicolás Maduro Moro, para completar el mandato de Chávez en todo el Zulia y en toda Venezuela. Muchísimas gracias, ministro.